La Universidad de Náhuatl, 150 de programas de parte de nosotros. Así es. Muy bien, pues ya estamos ahí creciendo, creciendo. Muy bien. Y bueno, también tenemos la presencia de Olguita Laniado. Hola, buenos días. Yo también traje como una frase, ahora le copia a Penny. Pero para empezar el día y animarnos, porque como que está muy, el día muy, como gris, ¿no? Ok. Y dice, es una frase de Eleanor Roosevelt, y dice que el futuro pertenece a quien creen en la belleza de sus sueños. Mira, muy bien, ¿eh? Bueno, venimos ahora sí con muchas frases. Muy inspirados. Muy inspirados. Yo creo que el frío ayuda mucho para que uno se inspire, ¿verdad? Es que es el tema de emprendimiento. Ah, totalmente, estamos muy emprendedores ahora. Se trata de tener ideas. Está excelente, muy bien. A ver, Gusanito, ¿cómo estás? ¡Súper! Eso, muy bien, Gusanito. ¿No tú no traes una frase por ahí, Gusanito? No. Pero ahorita te inventas una frase. Gusanito, ¿me sale alguna? Sí, está un poco entumbido con el frío, pobrecito, ¿eh? Está bien frío el suelo. Sí, imagínate, si la pasa en el suelo, pues está bien complicado, ¿no? Muy bien, Gusanito, pero qué bueno que estás aquí con nosotros, ¿eh? Tenemos casa llena, Gusanito. Sí, hay un invitado. Yo lo conozco. Sí, Gusanito, ahorita lo vas a presentar. Bueno, es bien, Nancy lo va a presentar más adelante. Y, bueno, también agradecemos mucho a Jime Ravello, que es asistente de producción. Jime, muchísimas gracias por estar nosotros apoyándonos. Y también en los controles, Ari, tenemos. Muchísimas gracias, Ari, que estás apoyándonos. Y, pues, bueno, les recordamos el teléfono en cabina, el 30 88 16 70, así como nuestro correo, lamanzana, arrobanagua.mx. O nuestro Twitter, arroba la manzana, si sabe. O Facebook, la manzana, si sabe. Pues somos profesores y alumnos de la Facultad de Educación, mi nombre es Alfonso Torres y como cada miércoles comenzamos con la primera sección, la manzana preguntona. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí iniciando con esta, la primera sección. Y, pues, como les anticipábamos, vamos a platicar sobre un tema que nos va, o que pretendemos que a ustedes les invite a buscar la manera de obtener, pues, su desarrollo personal, su desarrollo empresarial y, sobre todo, pues, ser un gran emprendedor. Y, bueno, pues, nosotros hemos ido descubriendo a lo largo de estos años que estamos aquí en la universidad. Descubrimos que hay mucho talento aquí en la Universidad de Anáhuac. Y, pues, parte de eso ha sido también esta cercanía con los medios de comunicación. Y, pues, hoy en día vamos a hablar del emprendimiento a través de la comunicación y la educación. Y para eso tenemos un invitado, un buen amigo, David Magallón. David, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este programa tan especial. Muchas gracias, David. Y, además, pues, David está siempre detrás de la cabina, ¿verdad? Estás apoyándonos. Y, bueno, pues, él es productor y emprendedor en los medios de comunicación. Y van a ver ustedes por qué lo estamos invitando, porque verdaderamente es una persona que ha logrado muchas cosas y que ustedes lo pueden ver. Pues, ahorita vamos a platicar sobre su canal y sobre muchos medios a través de los cuales lo pueden conocer. Oye, David, pues, platícanos un poco, ¿qué es esto del emprendimiento? Pues, es una parte importante que yo creo que todos, todos tenemos, pero a veces no lo experimentamos, que eso es una parte que también se queda ahí como que guardada o en el cajón, como dicen. Y es atreverse a hacer algo más de lo que tenemos, ¿no? Siempre estar buscando alternativas, siempre crear cosas o lo que te imagines, llevarlo a un material, ¿no? O algo productivo. Este, esa es la parte que yo creo que tiene una persona que emprende día a día, ¿no? Lo hemos visto con gente que empieza con negocios tan pequeños que se vuelven monstruos, ¿no? O gente que de repente tiene ya un monstruo y busca más alternativas, no se queda con una sola actividad, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante. Ok. ¿Y cómo tú has, qué características consideras que has desarrollado en ti, pues, para lograr hacer esto, ¿no? Atreverte y lograr cada vez, pues, más actividades, ¿no? Más frutos. Importante es la imaginación y, como comentas, atreverse. A veces uno tiene muchos sueños y se quedan en sueños, ¿no? Hay una cosa que es muy importante que tenemos, yo creo que todos, porque no hay como que seas diferente a los demás, sino solamente es el decir quiero y lo hago, ¿no? A veces nosotros nos trazamos y dibujamos en nuestra mente el construir a lo mejor una televisora o a lo mejor queremos hacer la mejor cafetería y no nos atrevemos ni siquiera a calentar el primer café, ¿no? O a servirlo, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la parte importante, ¿no? Atreverse. O sea que las características de alguien emprendedor es el que es atrevido, pero que también experimenta, que se da la oportunidad a lo mejor de equivocarse, ¿no? Tú te equivocaste. Muchas veces. Muchas veces. Ha habido tropezones fuertes, pero yo creo que lo más importante es, no que te fijes como una meta, porque digo, mi parte yo lo veo diferente. A veces uno dice voy a hacer, voy a fijarme una meta de llegar hasta tal lugar, ¿no? Pero aquí yo lo hago solamente divirtiéndome, disfrutándolo, que es una parte también muy importante, porque cuando haces algo que no lo disfrutas, no llegas a lo que tú quieres, ¿no? Esa es la primera. Es sentirte satisfecho de quién eres y de lo que haces, ¿no? Cuando te emprendes el crear, a lo mejor, un pantalón de color verde y dices, oye, pero pues a nadie le va a gustar los pantalones verdes, estás atreviéndote algo y no sabes que a lo mejor fuera de, hay gente que le gusta el verde, pero le daba miedo ponerse algo verde, ¿no? Y cuando ya ve que otra persona lo trae, como que se le quita ese miedo. Entonces, es parte también importante mirar a nuestro alrededor, qué busca la gente, qué nos gusta a nosotros y cómo poder crear algo que pueda compartirse con más personas. Bueno, a los gusanitos sí le gustan los pantalones verdes. A veces. Siempre los trae. Siempre los trae bien puestos. Sí. Ahora sí que le gustan de todos los colores. No, bueno, le encantan. Y yo creo, David, que algo súper importante que estabas mencionando es no solamente dejarlo en un sueño, ¿no? Porque a veces dices, quiero emprender algo, lo dejas en un sueño, en una imaginación de algo que quieres hacer, pero realmente lo que hay que hacer es visualizarlo, ¿no? Aterrizarlo y de esa manera poder lograrlo. Y una cosa también muy importante es, a veces hay una inseguridad de repente y nos queremos acercar a la gente que tenemos alrededor, pero cuando no escuchamos lo que queremos es cuando empezamos a frenar un poquito más ese proyecto, ¿no? Tenemos que ser, tomar la iniciativa y decir, yo lo quiero así, ¿no? Voy a ver qué pasa, ¿no? Y jugármela toda, ¿no? Esa es una parte también importante. No depender de las críticas, ¿no? Sí, y hay una frase también muy interesante que dice que tu vida empieza fuera de tu zona de confort. Entonces, como que salirte de esa zona de confort para comenzar a emprender. Pasa mucho a veces hasta en los empleos, ¿no? A lo mejor tienes mucha creatividad, pero no te atreves. O se queda en que si te dicen un no, ya no vuelves a presentar otro proyecto, ¿no? Si te dicen no, bueno, pues búscale otra forma, ¿no? La gente de repente se queda en esa parte, en decir, no, pues mi jefe me va a decir que no, ¿para qué voy, no? Mejor, como dice en su zona de confort, me quedo haciendo mi trabajo que me pagan y hasta ahí, ¿no? Y tú desde muy joven o desde adolescente empezaste a ser así o esto sucedió un poco cuando ya estabas, pues, trabajando profesionalmente. No, niño. Desde niño. Sí, hablo. O sea, que era lo que veía, lo dulce. De verdad, de verdad, inventaba cosas. Inventaba cosas que yo recuerdo de alguna ocasión, no sé si han probado, digo, yo creo que todos hemos comido los pistaches, ¿no? Sí. Me acuerdo que alguien me dijo, oye, están bonitas tus cazuelitas. Y eran las, lo que sobraba del pistache. Y me creías que le puse un color y me los compraron. Ah, qué tal. No, bueno, pues es ver la oportunidad, ¿no? Oye, David, y en toda esta faceta de emprender y de crear y de imaginar, ¿en qué momento se atravesó contigo la educación? ¿Te interesa promover a través de lo que tú hagas como algo de la educación? Sí, claro, claro. Yo creo que es parte importante, ¿no? También tener esos valores que debemos de dejar. No solamente es el, como decías, tener un sueño y hacerlo, en este caso, sino también ver la forma de compartirlo, la forma de que pueda la gente también quedarse con algo padre de lo que estás haciendo, ¿no? Y la educación es sumamente importante. No puedes, hay gente que dice, bueno, pues ya tengo dinero, ya tengo mi empresa, pero también tienes que tener esa educación, ¿no? Y la educación es básica para todo. Y ahora con las reformas, ya ves que tú has escuchado seguro que hay reforma de la educación y, bueno, y ahorita que está todo este tema del politécnico, ¿no? Y, bueno, pues es el tema de todos los días algún factor relacionado con la educación. ¿Tú crees que la educación que tú recibiste, particularmente en la escuela o a lo mejor en la familia, te brindó algún ingrediente para que tú pudieras ser emprendedor? Claro, claro, y de hecho, la verdad aprendes mucho de cada uno de los tutores que tienes a lo largo de la vida, ¿no? Desde el que esté en el kinder, algo se te queda, ¿no? Desde el maestro, desde la persona que te cuidó, o sea, todo como que es parte de aprendizaje. Yo creo que nunca terminas de aprender, ¿no? De hecho, cuando decido entrar aquí a la Universidad Anahuagala Radio, en la primera entrevista que me dijeron, oye, pero si ya tienes una trayectoria, vienes de radio comercial, ya has hecho varias cosas, ¿por qué entrar aquí, no? Dije, porque quiero aprender. Y se me quedaron viendo, oye, ¿aprender de los alumnos? Claro. Llega un momento en que tienes que regresar también y aterrizar lo que tienen las nuevas generaciones. Y tienes que aprender de ellos. Y si sentiste un cambio, un cambio cuando regresaste. Te refrescas otra vez. Sí. Te refrescas. Yo como que lo veo más joven. No, pues es joven. Llegué de negro. Ya no tiene roja. Llegué de negro y mira, mira, la verdad, amarillo. Sí, no, no, no. Es vivaz. Es vivaz. No, pues David, es muy interesante que nos digas esto porque efectivamente yo creo que más que cualidades para emprender, tenemos como muchos obstáculos, ¿no? Como que siempre el miedo, el qué van a decir, él me van a comparar, él no va a servir y ni siquiera lo probamos. Y ya estamos teniendo esas barreras de aprovechar esa cualidad que podemos tener de la imaginación y la creatividad, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos? Pero vamos a seguir platicando sobre este tema del emprendimiento con David Magallón, nuestro invitado, y pues vamos a un corte y regresamos. ¡Qué santitud!